Estoy muy expectante que vean este próximo programa, Cadena de Vida, que les trae el tema La Guerra Espiritual. No se lo pueden perder a las 7 de la noche el próximo miércoles. Tenemos como invitado vía Skype desde Argentina, el pastor Víctor Mischenko. Hola Elaine, ¿cómo estás? Sí vamos a estar compartiendo mucho de la palabra de Dios y también creciendo juntos en la gracia que el Señor nos da. Es un privilegio poder estar con ustedes, así que estoy expectante por este programa. ¡Ahí nos vemos!